Hola mis amigos, yo soy David Starr y esta vez me pidieron hacer algo interesante quisieron una botella para la casa club, poner aquí un licor y que les ponga el logotipo de su club y el apodo de cada uno de los integrantes del motoclub así que ya hice los, ya diseñé los stickers, ya imprimí estoy haciendo, voy a proceder a decorar la botella y ya les enseño como terminó no solo hacemos motos, cumplimos sueños, recuerden que solo un motociclista sabe lo que otro motociclista quiere y una vez los 16 podemos poner, esta es la botella que conseguí, me pareció muy bonita parece la de Bellagenio, entonces cual es la idea verás aquí al frente voy a poner el logotipo de primos y atrás voy a poner la frase que dice somos familia, somos primos y en la botella al frente iría el logotipo de primos y atrás podríamos ponerle el apodo y que diga Ecuador y el diseño lo estoy haciendo así, fíjate entonces aquí es lo que iría en frente del vaso esta es para la botella y esta sería la parte de atrás de la botella, somos primos y ahí dice Ecuador esto que dice primos cañar pienso hacerle pienso hacerle aquí en la botella aquí le voy a poner esto que dice primos cañar y así estaríamos hasta ahí estoy terminando de diseñar, pulir el logo y cuéntame que más quieres ponerle porque todavía me subo un poquito de espacio para poder hacer el tema de los apodos listo, ya debe haber curado el este logotipo así que retiramos el plástico protector y nos queda así eso lo pueden lavar, fregar que no va a salirse aquí vamos a sacar el logotipo también el papel protector ahí voy colocando ya los los logotipos y al otro lado van los los apodos de cada uno de los integrantes del club y aquí ya quedó la botellita con su lema del club la tapa también va personalizada sigamos en esta ocasión me pidieron hacer un juego de licorera y vasitos conmemorativos para el club entonces les hice con el logotipo y el apodo atrás de cada uno de los integrantes y me tocó diseñarles y tanto la licorera va con brandeada la tapita la frase del club atrás y el logotipo de adelante me puse a buscar esta botella habían solo esas licoreras de whisky pero me parece que este jueguito quedó bien listo, trabajo concluido y ahorita ya empaquemos para enviar a su respectivo club muchas gracias por el trabajito yo soy David Starr ¡Gracias!